Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 11 de noviembre, San Martín de Tours Evangelio de San Lucas 17, 26 al 37 En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos Lo que sucedió en tiempo de Noé También sucederá en tiempo del Hijo del Hombre Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres Hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en tiempos de Lot Comían y bebían, compraban y vendían Sembraban y construían Pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo Y los hizo perecer a todos Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre Se manifieste Aquel día el que esté en la azotea Y tenga sus cosas en la casa Que no baje a recogerlas Y el que esté en el campo Que no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Lot Quien intente conservar su vida La perderá Y quien la pierda La conservará Yo les digo Aquella noche habrá dos en un mismo lecho Uno será tomado y el otro abandonado Habrá dos mujeres moliendo juntas Una será tomada y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá eso Señor? Y él les respondió Donde hay un cadáver Se juntan los buitres Palabra del Señor Los ejemplos que hoy nos pone Jesús Son todos tomados de la Sagrada Escritura Para manifestarnos lo impredecible Del momento de la irrupción definitiva del reino Nosotros podríamos añadir Muchos ejemplos más De nuestra vida cotidiana De cómo la muerte ha sorprendido A quien hacía planes para el futuro De cómo los mejores proyectos Se vienen abajo Por una simple tormenta De cómo han terminado en nada Grandes proyectos que parecían buenos Y que no se pudieron realizar No sabemos exactamente Cuándo vendrá el Hijo del Hombre Pero tampoco sabemos Cuándo cada uno de nosotros Llegaremos al final de nuestra vida Nosotros hemos sido testigos De que cuando a una persona Se le anuncia Con cierta probabilidad Cuánto tiempo le queda de vida Cómo vive en angustia Tanto de ella Como sus familiares ¿Qué pasaría si supiéramos Con precisión Cuándo vamos a morir? La espera sería fatal Tampoco sabemos Cuándo va a ser el momento final Pero debemos estar preparados La rutina de la vida Las preocupaciones del trabajo Las múltiples distracciones Que nos ofrece el entorno Muchas veces nos distraen De lo más importante Y cuando nos damos cuenta Tenemos que reconocer Que hemos perdido el tiempo En cosas muy secundarias Y triviales Hoy Jesús Nos llama la atención No pretende que vivamos Con angustia Pero sí que estemos prevenidos Hay muchos falsos profetas Que han puesto día y fecha Para la destrucción total del mundo Y todos se han equivocado Hay quienes se vuelven alarmistas Y pretenden cambiar a las personas Con amenazas de destrucción No es lo que pretende Jesús Nos enseña que debemos estar Siempre prevenidos Y atentos a la llegada Del Hijo del Hombre Pero esto se realiza En la actividad diaria Sencilla Comprometida Ser héroe un día es fácil Ser constante en el trabajo La honestidad Y la fidelidad al reino Es difícil Pero esa es precisamente La invitación de Jesús Él quiere Que vivamos siempre Y en todo momento Los valores del reino El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz